La Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena el asesinato del periodista Rubén Patkawich, director del semanario Playa News. El día de hoy en Playa del Carmen, Quintana Roo, este asesinato se produce después de que tanto el señor Patkawich como otros integrantes de su medio de comunicación recibieran amenazas y agresiones. Entre otras agresiones, la ONU DH recibió información de cómo el periodista fue detenido y amenazado y torturado por policías municipales de solidaridad en Playa del Carmen. En Quintana Roo, el pasado 25 de junio, asimismo, el día 29 de junio, fue asesinado José Guadalupe Chan Sip, igualmente periodista del semanario Playa News. También había recibido amenazas en su contra previamente que había denunciado a las autoridades. Con el asesinato de Rubén Patkawich, al menos ocho periodistas han sido asesinados en México en lo que va del 2018, mientras Agustín Silva sigue desaparecido desde enero. Durante el 2017 fueron asesinados al menos 12 periodistas.